¡Qué rico! Por favor Yo estoy comiendo mani japonés No me gusta ¿No te gusta el mani japonés? No, no, no lo encontré el brillo Podés eliminarme ya de la cuenta y olvidarte Ay, ya Es riquísimo No sé, no Como que no me... Te vale un punto feo por el COVID, te lo digo Algo hay que comer, tío Si, si no me hambre, le hambre Jajaja Igual a toda la comida, ningún tipo feo Ven al Colette Que sería chocolatada Lech con chocolate ¿Ya? ¿También? Oh, calma No, al Colette no A lo único que... Oye, ¿tienes olfato o no? No, no, el olfato sí Un chalala, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Octro con Jeff Ya no se dem decompose Si, si, si Tomm Listo El super perro Para que esto Para que esto Para que esto Para que esto Que nos vaya a mandar las fotos Acá caro Pero no tengo motivo A ver si bueno No, si no me motivo Si pueden hacer clic No, no, salgamos, salgamos Salgamos Llega no estoy yo Ah, el 1-2 muere Chicos, yo me puse la runa Nadie puse nada Buena cabrús ¿Tirás todo el flash? Ah, yo vi que le tiraron a ojear Sí, sí, la ojea de Lucian Eso, no, ahora el flash es poder ojear Llegado, si te quedo en la spada, hermano Ay Oh, tengo nada, hermano ¿Qué es lo mío? Qué raro Ay Ah, vivo, medio Oh, tengo nada de concha como nadie ¿Qué voy a hacer? ¿Estás transmitiendo, mi man? Pero sí, ¿puedo hacerlo a guardar? Ah, por eso dice ¿Qué es lo mío? ¿Qué es lo mío? ¿Es lo mío? ¿Es lo mío? Si, ¿es lo mío? ¿Es lo mío? ¿Es lo mío? No, no lo sé ¿Qué es lo mío? Ah, güey, yo dejé este nivel ¡Uff! ¡Uff! ¡Sagira! ¡No! ¡No estoy rango! ¡Que no! ¡Tacate el canon! ¡No! ¡No! ¡Ahora no! ¡Te pensé que teníamos un escandrejo con un bebé! ¡Ya, Rafael! ¡Tené cuidado! Si subo de nivel, voy a tirarme el escudo y me salgo ¡Ah, cierto! ¡Sí! Vamos a ver que castilla y... Lo malo de jugar contra un... ...blitz muy... ...rival a todo arreglo Sí, de hecho Yo odio jugar contra el... ...porque... ...a la primera sesión ya está haciendo... ...el link que da... ...lo voy a escuchar para que... ...lo mejor lo matamos ...lo mataste ¡Bien! Venga ¡Venga! ¡Venga! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora vengan! No, 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 no. Estoy igual, gastaron flash, no, cachiquen, tío. La Diana aparece o no? No, la Diana nos aparece. No, pero. No, 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 no. Basta Basta Yo de estos Y los juego en dos No, 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 no Tranquilo, ya, no, no, no Ya no, ya no, ya no Buena, buena Ahora sí No sé si armarme El ítem Que te da el dash Porque la verdad que tienen muchas cosas Se me tiran arriba No, 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 armate El otro no ¿Tú hiciste el matakraken? Sí 100% La otra vez veía el Como la comparación de los dos ítems Y el otro es harto más malo que el matakraken Harto Harto El matakraken Está muy cerdos Si Si ¿Vas a sentar guardiares? Ojo que Urgot es nivel 6 Chicos, ojo 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 Me pegai weas chaldeo Sabra que voy a guardiar acá ya que mi soporte es mi problema ¿Tiene alguna acá arriba? No me alcanzo Jejejeje Es preso No hay nadie en bot chicos, cuidado Si Si Ya Es wey a estar loco Lo escuchamos Ahí llegaron Es un lo que acá o no? Ya me ¿Qué menta se apareció? Cuidado Charlie Ahí viene No tengo para, osea no tengo flash o no Hola El mido de acá abajo Cristo, así que pilla a la Y esto ahí se va, no 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 Es que el baile Sube acá, Diego Bot no sé dónde está De acá Se fueron Cristo, cuidado con el Blitz Oh, si me agarró con un cheto En los men no me vio, si me hubiera agarrado Uy Estoy haciendo atrás bot ¿Me van a intentar haciendo atrás bot? Estoy yendo Ya que rojo, cuidado No, no va Empezaron Voy con ulti, voy con ulti Voy, 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 voy Voy con arre, voy con arre Drac, 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 drac Buena Vamo, 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 vamo No, yo no voy Yo no voy Yo me voy pa' línea Oh No Vamo 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 Tenia la ulti Me distrae mirando medio No, Karo, ¿vale el Blitz pollo? Mirando, Instagram, no, al saber que... No, no, voy a su darle a la ulti Karo, ¿vale el Blitz pollo? Vale, bebé Estaba sacando el olito de la flanca Me lo lleve solo Jiji Va a ver si compras guaras Si ¿Vale a mí? Caraca, 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 caraca Buena Buena cabros Voy a guardiar acá Acá, lo pongo acá entonces Vale El Diego todavía no se ha muerto No me acachan Me acachan Vengo a querer que hicimos una humana y bien en el frio En el trio, en el trio No están acá estos Acá está, me acacho Va, misil Pero allí está lejos, Charlie Si, lo pido largo, va Es buen, es buen Murió, murió, murió Oh, Jorchito y Mare No, que wea Me estáis rayando Oh, como perdimos la sangre Concha Ah, Diego se las Como las perdimos, wea Porque el Charlie no le pegó Jajajaj Ya se tira, la agarramos Uuuu Mirá que ¿Cómo nos bajaron esa cuestión? Si teníamos la agarramos Porque cuando el Diego nos mató a uno Se regeneró un poco de vida Si esto lo vamos a matarle, wea Tienen que nerfear a Diego, boludo No puede curarse tanto al cambiarse de cuerpo Mirá en ese gol El... El este no tiene el salto Pero pegale al negro, Charlie Mato a este No puede ser Ah, lo vi de la Diana No me iba a morir ahí No, no, no Correle Me mató a Lucian Me mató a Lucian Más tranqui Está ahí Lo agarro Buena, buena ¿Qué te dije? No, te pide la revive La puta madre con el viejo Lo vivió acá Lo agarro Lo agarro Listo, uno menos ¡Epa! Qué buena ulti de salgada por la concha de su madre, va Sí, la verdad Me voy Me voy Sí No, no, lo agarro No, 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 no Esto es lo que está aquí ¡Aquí! ¡Todo polvo! ¡Vamos contra el drag! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Y, blip! El blitz, el blitz Se murió Vamos, la hicimos Fri Listo Listo Viego al medio Listo Solo, me equivoqué rune y lo vamos ganando La buena Que trajiste Igual le pago 3 golpes a Lucian Y se va a favor Felda No lo divés porque no sé dónde está la diana Y se hizo como para este lado Que hago cabrón, vale Vamos Se va a comprar Voy a medir Cristó Voy con todo Cuidado Lo voy por acá atrás Porque si no me hagan Va blitz para medio, cuidado Si Ven a vos también Ah, este pido no puché Viste esperando este sangre mierda No sé Se te van a tirar Se te van a tirar ¿no? No me hagan mucho Mira, mira Mira, mira Cuidado Que tarde en la escura ese guano Cuidado Me estoy apoyando, me robo el... Este concho es un malo Cuidado que gente va al flip, sueleme Cuidado Fermanay que está... Con visión En un minuto tengo flash Ay S travaille Fuidado Quedado Que no? Te va a rispon難os Buenas ¿Se quedó 500 влад 을? O ¿Sí? Oh, este es igual Cuidado, cuidado Tomato Dale, no vas cabro Buena Bien Buena Recuerden que la última vez que juegué me hice un pentakili Estoy furiosísimo Con un más que subir a eso Ahí van a ver que... Saco la torre y voy para ahí Voy y yo ando No, no lo abandono Está saliendo Pero Charlie, weón Ay, perdón Creo que me lo gané ¿Qué hiciste en la vez anterior? Siempre Hice una trip Voy 7-0, chicos Gracias 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 a mí sí mucho Eso no le pongo Hay que decir Hay que decirle que gracias a los tips de salga Sigue Oh, boludo El que ha salgado me ha boteado El brudio tanquero De hecho, porque se había estado abierto Si No, si no me ha marido Sí Vuelve Mi vuelve y está aguantando A ponto igual Estoy buena Muere Buena Soy woo's to Charlie Si Te voy a decir que la vi Apriete mal Perdón La que esta Tira nada La.... tira nada ilia Voy, 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 Coro, voy. Voy, voy, Coro, voy. ¡Oh! ¿Qué haces? ¡Bton, goma! ¡Casi! ¡Bton, goma! ¡Vaya a flashear! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ahí no va! ¡Dragón, que eres, ven! ¡Ey, Infernal, ven! ¡Ey, Infernal! ¡Mira, que hay un sabito! ¿Qué le dijo yo? ¡No! ¡No tengo Smite, claro! ¡Va el Vigo para allá! ¡Vacamos! Creo que hiciera una Smite ¡No, la hacemos, la hacemos clinch! ¡Ya, vale! ¡Ah, que! Pensaba que era Vigo junto ¡Sí, eso también! Pero ahora me lo quedó Está otro nombre Pensé que Lucian era mi propio ser humano ¿Todo, Rajon? Están todos dando oro, menos yo Y eso pasa por el bueno de LX El, el que carrea Yo tengo el huracán chicos, yo puedo ganar Puta, que se caga el listo OJ Ah, por el regazón? El miedo, ah Soy Ed Sheeran, yo soy Dan Murray Todavía salgado y flasheó el toque Oh. I, oh, oh ¿Por ahí que esto? Necesito a la No tengo ningún puto guardia, iban No en realidad, en realidad No en realidad, en realidad No en realidad No en realidad Yo no tenía guardia, sorry ¿Rajón vení o no? ¡Ofa! ¡Rajón ven! ¡Necesito equipo, man! ¡Necesito equipo, man! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, que salió mal! ¡Ay, que salió mal! Nosotros estábamos todos separados y bueno, hasta Tatiana me sacó a mí Pero me compré el sonido así ¿Con eso se puede hacer algo? No, no puede no salir No, no creo No le da el daño Sí, pero salimos nosotras antes No No, no lo hicieron Se lo hacen, llegan a la mitad Yo llego ahora Sí, se lo hacen, ¿no? Sí, se lo hacen ¿Te lo robas, por favor? No, no le da la mitad No, no, no lo han visto Sí, se lo hacen Sí, se lo hacen ¿no? ¿Y dónde estás? ¿Y te lo hacían? No puedo dar la vuelta No puedo dar la vuelta No puedo dar la vuelta Tranqui, jugá al poque El único que me preocupa ahí es Diego El único que jugó ahí al machín No me gusta sus ojos La Diana igual 07 va a estar Vengo caliente adelante Si, a mi me saca de un golpe la Diana Si, a mi me saca de un golpe la Diana Si, a mi me saca de un golpe la Diana A mi me saca de un golpe la alegría Ah No, 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 no Si, le acompaña A ver si se te tira... Aca! Se paso de vergas o algo De hecho La botamos? No, pero la botamos, eso es bueno Pero digo por si los inician, yo ya tengo flash A ver si puedo tirar otra A ver si la guarde, animation, aca esta el vivo Lo veo Veo Esos que estos son los que tienen baro No tengo ulti, si no hemos de ese tirón No, no, no vamos Porriendo, porriendo Porriendo, porriendo Porriendo, porriendo Pesado, no ¿Soy yo, veni? Voy, porriendo ¿Cómo está empezando? Voy tirándome ¡Tirándome! ¡Tirándome! Voy, cabrón Yendo ¡Tirando! Se nos dice un pie No, me agarró ese pie No, 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 apoyes, apoyes No, 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 no Listo Ganamos, 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 ganamos Listo, vamos Trabajando Uff, Wanky se le fue en ese fondo Algo su pensar porque le ponen GG y no habíamos ganado Porque sacamos... Oh, sacamos algo ¿Algo? Mirá la... Mirá lo que se compró el Diego, está troleando ¿Qué vaya a ver? ¿Qué pasa si no se lo pierde? En la celda ¿Vale a verlo? ¡No quiero! ¡No puedo! Te robo, bro Gracias, bro, te amo Sí, bien, sí, bien, acá, bueno Oh, qué rápido Pero yo le he flasheado, bueno, wey ¿Dónde puedo, Rajoy? Puta, al top ¡Cabrame, cubrame, cubrame! ¡Uh! Estamos, 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 estamos Voy con Orte, voy con Orte Tío, hasta acá ¡Ah, pero un puta ese, wey, vamos! Y soporte, chicos Chicos, no se junten porque Diana nos hace un combo Juegan separados Porque donde Diana se tire puede estar escondida, acá o acá, cuidado El que tenga guard, acá puede estar Te estoy punchando, pero tengo que traer Yo pienso que Diana está ahí Yo pienso que Diana está ahí No sé, chileo Te pega, Cristo, te pega, no va Estoy solo con Diana ¿Sí? Con Mariposa No tiene sentido este juego, que saco, wea, wea Un mono culeado más roto, wea, ni anda girando Stop ¿A quién estás huyendo, para montarlo? ¿A quién? No, no estás huyendo a nadie No, si están huyendo ¡Qué guuuu! ¡Ah, está! Le hechando el dedo Me van a pedir una pieza de armadura Sí,80% Eita bueno Stop... ¡V props por cantar! ... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Quién está comiendo un snack? ¡Yo no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rick! ¡Oh, yo no! ¡Gracias! Te pepbo ¿Qué estás comiendo tabaco? Papitos Esse Zapack ¡Noo! Este experto! Está comiendo una cerveza Eso Y eso... Next play Los tontos no tienen cura Oh, me quitaron la última Y se echaron alquiler y morrieron Si, pero... ¿Serán lo mismo? Como de nuevo el negro Están los mismos Y como banearon... Es que banearon al out y al tiro Y picaron al mismo el negro Están los mismos Están los mismos Que ya nos ha pasado, me las tocan los mismos Venga, ya hambre, boludo Hernán los mismos Te es completos Ahora te lo miren No sé si Oye, crees que como que estaba en la espanadita Ah, pero bueno, pues se termina la mitad de webs Se te quema... Oh, está que matando Hombre, me suena que no hay más lejos de eso Ya hace tarde la hora Ahí está en la cima que me puedo ganar Porque es el de más ciego A ver la agotitud, no habrá menos porque Acá está la suerte ¿Se acuerdan? Otra vez el Urgo, boludo Toda vez el Urgo Vea el baño Yo creo F lepón Valence, como dicen los Lolo F en el chat F en el chat Votas ni caché los nombres de los tríos Después de decir que son dos mismos Oye, el Casadin tiene un icono de 2015 Verdad Y es nivel 78 El 28 WEP A no ser que sea su WEPTOSMUF Así como a la mía Son los mismos Son los mismos Sí, son los mismos Son los mismos? Creo que sí, para venir a fijar A ver si... Tuvido a buscar un plano, terrible sano Con la revista Ah no, no solo mismo, no no, no solo ¿No? No Oh cabrón, yo me fui de la concha igual Ok, voy a tener que sacar esa igual de la traducción Ah no, estoy bajando, estoy bajando Me recupero, me recupero A ver vos, vos, vos ¿Quieres que me esticulazo? Yo le dije que nos alcanzamos No, yo le dije que llegó tarde nomás Y me puso F F por eso, mandale un beso a eso De pila por eso Yo le digo que le mandaste un beso en los texecas Donde el quiera Viño, viño El me ama El loco No, pero por privado Wow Ya estáis listo si venís de Chile Mucho lindo Sí, mi chico Tengo a Zalgao, que me ama André También Pienzo Y medio Y medio Tenis listo la A dejar la zarra Jajajajajaja Ajajajajajajaja Partirá acá, Pepo? Sí, voy a partir en frente Vale, vale Oh, el Kaza de Involveo está re fuerte ¿Dónde está tu M7 con casa, p***? Esa no tiene ni un brillo, mira esta. Esto tiene cositas más. Que nunca le compré. ¡Ay, murió! ¡No me cambié la mina de nuevo! ¡Remortado! El soporte me llega a ser acuado. ¡Ay, curioso! Perdiste un miniaturía. ¿Qué es ese pie? Se me corrió el gato. No, se me corrió el gato. No, se me corrió el gato. No, no, no. ¿Por qué no subiste? ¡Qué raro! No, no. ¡No! ¿Por qué no subiste? ¡Qué raro! No. No, 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 no. ¡Ay, no le pegaste nada! Ah, a ver ¿Pero por qué todavía no subimos, guau? Si no sé, yo me iba a tirar con el salto y todo Con mucho de medias Qué raro Pará, no te tires yo, seguimos Igual, preferiría que nos tiramos al frente Para, no se va adelante Qué raro como no subimos de nivel Y llegamos tanto Si Con flash, hextech este guau Eh, ah, pico, pico Otra Ay, mira, ok Tienes que, dale, no sé si lo usas Creo que no No sé si, dale, no sé si, dale, no sé si lo usas Buenas a todos Ya te van de las buenas riberas, cojón Algo a ser Ah, 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 ah Es un江 type, fuerte Pues no, apuntúe este fuerte Y si quieres cantar conmigo, puedes cantar conmigo ¿Puedes ir? ¡Ah! ¡Los armas! Me tiró Oh, que interés No está muerto, guacho Bueno, ahí no va No, me va a matar, me va a matar Oh, bueno, bueno Como si no tuvieras Si le llegas a pegar Ah, boludo, ya se ha quedado ¡Murió, murió! Uff, listo A ver si esquemó a asegurarle a vos ¿Lo mataré? No, no, dejalo ¿Lo mataron, vine? Tiene pasiva igual ¡Mátalo, perro! No, yo no lo gato ¡Pégale, Minion, pégale! Y sacame safe Ah, es que este ya había comprado Vamos allí Si puede, lo mataron ¡Ah, me mató Eli! ¡Ah, me mató Eli! No, no, no Cuidado Se van Están los tres, pues van ahí Cuidado Pero tiene tipea Voy, voy con todo Oye, a todos los que dan mis patitas, pues Voy por Oh, cuidado Cuidado ¡Ah, me estoy cuidando! ¡Ah, qué paja! ¡Oh, Rajón! ¡No matan, no matan! No sé cómo no, el Rajón, no está ¡Rajón, pégale! ¡El básico, el básico, el básico, el básico! ¡No! ¡No, no, si no! ¡No, no lo hagan! Se reinició ahí acá Se moró mucho el agua ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, qué paja! ¡Mata, Charly! ¡Mata, Charly! ¡Mero! ¡Oh, un mal! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Oh, no se! ¡Oh, mata la bestia, nada! ¡Las dos flashes! ¡Muy bien, malísimo! Estudió contra la pared ¡Oh, Nele, por favor! ¡Está rico! Oye, no lo alcanzaste aún Gastaste flash y... ¡Pégale! ¡Está listo! ¡No, no! ¡Déjalo! ¡Me voy! ¡Ah, no! ¡Creo que no te mueres! ¡Ah! Lo que te voy a decir es que sí, sí, no Bueno ¿Cómo, Rajón? La bomba, esa fue que tiraste ¡Ah, no! Si me... No, me quería tirar por este, Lord ¡Dame! Debe ser que se llaman aquí a esto ¿Ves que es que es que esaína no ha estado de pega? Le puedo llegar por abajo Un volte Va, se va a tirar a alguien, va Igual lo ha matado a esto, man Eso no tengo... ¡Oh, LOL! Cuidado, te mata, te mata ¡Salí de acá! Mira, de eso nos quedará... ¿Dijo? No, no tengo ítem ¡Jajajaja! No, no tengo ítem ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 sac no viene para él buena cristo el counter gun no, tira la tira tira la cristo o sea oooool 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 muro este gano muro buena cristo no 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 buena 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 cabrón mejor me asegurai aca hermano yaaa no llegaba no llegaba ah jugué bien déjame no llevo no deje uno no el trish ah mira el trish ahi abre trish bajando alcanzamos es que venia el hula pero ya le van a mi hula oooool y por que todavía no se tiene que ver el hula todavía no se hace nooo ahi ahi oooool 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 no si me lo lleve mano oooool ah me lo cus oooool 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 ooooooool oooool 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 siiii se coma Va y trae fuga Cierto ¿Dónde la vio este lobo? Oh, se fue a un Ah, no, ah, gaso Ah, que mala cuero ¿Rajón bajáis o no? ¿Para? ¿Los matamos los tres, Juan? ¿Los matamos? Que acá es la res... Eh... Ya tengo la muchacha de aquí, si se me van a matar todos Vamos, le tiré al cancillo Buena pepón Al menos no está arriba, hostia Dale, 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 dale Buena pepón Buena Bien jugado, bro Buena pepón, ¿no? Le doy la pena, el like, ¿no? Si suelta para él, ¿no? Si suelta para él Este es home regulado, ¿está pasando bien acá o no? Fue, mismo, pasa acá abajo Cabrón, botemos un bus con Heraldo y hacemos home... Y hacemos... ... ... ... ... ... No te revienes, tío. Ah, y aquí vivo el tío, eso. Está con las botas del 3, culo, ahí va. Debe estar viniendo para acá, está. Ahí está el 3, ahí está el 3. Debe venir el home, digo. Si, de... Es el guardiab, salto el saque ese, boludo. Te salta debajo. Ah, pero es el lío. Ah, perdón, perdón, perdón. Tengo 9, es el 1, muy caro. Ah, caro, caro. Dale. Se va a agarrar arriba, ¿no? Otra de nada, hostia. Sacale Heraldo. Vamos, salgamos, vamos. No, 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 vamos. Bueno, no, 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 no. Tengo uno en el 3, tengo uno en el 3, yo en el 3. Tengo uno en el 3, yo en el 3. Tengo uno en el 3, yo en el 3. Acá, al jungla, al jungla, a la desech. No hayan, no hayan, no hayan. Pero, ¡pum! Casi en el 3, caro... y hay que irnos a la zona no ha rechoncito y no 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 salio malo no salio malo no hay que irnos a la torre no va a tener este item esta no me tiramos no 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 si me tiras pasa que puedo perder no regalale no no te diré me tiras no 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 ¡Ahhh! ¡Halorra! ¡Mmm! ¡Pero toda la sangre que te debes tener rato hasta el cuerpo! ¡Wuuh! ¡Rap! 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 Me cuento que llegó el blueden, a ver concho, que no salió a gran animal. El hong de aquí ajo de acá chico. No, hermanos, en donde tú es la lag. Este debe haber sido el sac de diablo. Nivel 400, con chino de hoy. ¡Naaaa, pero! ¡Ah, boludo, para un hong! ¿En serio el jungla de nuevo acá? Ah pero... CORTALA CORTALA Pégale, pégale, que te curás Creo Oh, la sil, la sil, la sil, la sil Buena mi buen Buen itenias, mate, buen itenias Talga hoy se ha tenido la ulti, jodido Echaron como formida el cazarino, ¿no? ¿Qué fue? ¿Qué? Como reforma Forma el cazarino Como formea, tiene que reforma Polo, el trecho no amara nada, me dios, hacía repodrido, mirá Tarara, tarara Me acuerdo que estaba el zack recién Sí, traje Tampoco que no guarde, me va a jugar un tiempo aquí Ah, la concha de eso Polo, perdón Llevar tres chales, ¿eh? Sí, examen No, esto que anda acá, voy a ver Llevar todo Debe estar acá, está casi como formar también ¿Qué? Ahí está Llevar Ah, pero eso es como un hijo de nuevo El Cazar ¡Pues hecho de mierda! ¡Qué edición! Vamos a despecharle Al zack por atrás Sí, sí Sí, sí Fetizo de mierda Ojo a esta de estar acá ¡Vamos! ¡Voy, voy, voy, cabrón! ¡Voy a rejao, rejao, rejao! ¡Voy con el cazadín, fue yo! ¡Voy a mi despierta el cazadín! ¡Está ahí, está ahí, buen! ¡Está ahí! ¡Está ahí, está ahí atrás! ¡Ah, sí, se fue ahí! ¡Viene el cazadín acá! ¡Ah, sí, está acá, está acá! ¡Viene el Sack! ¡No, salió! ¡Viene el Sack y el cazadín! ¡Está bien, Felipe! ¡Está ahí, buen! ¡Está ahí, buen! ¡No, no, no! ¡Ugh! ¡Corre, corre! ¡Uh! ¡Cuidame, me metí en Flash! ¡Ese es suyo, David! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! ¡Ah, me está ahí, güey! ¿Quién era? ¡Gercián! ¡Ah, sí, sí! ¡Ey yo, Lucian! ¡Vale, tiramos la torre! ¡Sí! ¡Ahí, Lucho! Y ahora loco Los enemigos ¡Vale, chico! ¡Vale, chico! Chico, hay que ponerme así... ¡Vale, chico! ¡Vale, chico! ¡Vale, rebendas! ¡Oh, wow! ¿Está en la Baroda, bro?! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! El 3 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Estoy haciendo bailando No, 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 no La 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 Colo, le pegué la de Rombillo Ahí está, se los dejo Ah, no, no Ah, no, no Claro, el segundo heraldo Ah, no, salió, no Ah, no, si está el varón, todo No sé, ah, no Vale, ¿por qué, Colo? Sí Sí Tenemos que matar si o sea sac, seguro de no se va Sí, bueno, se mata bajo torre y hay que mirar a punto Sí ¿Cómo es? Sí 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 No, 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 no. Uuuu, chale un peor Perdón No estás de esto Tengo tu boca, puedes andar muy sin lado Y solta a celda ahí Está tan pot Está tan pot Si te alcanzas bien Si te alcanzas bien Voy, voy, voy Voy, voy Ahora vengan Dale Voy, voy, voy El Lucien, el Lucien Está fuera de rank No se junten porque Sac nos va a sumar a todos Baja la peli Va a asultar Ah no ha asultado Como fue Listo, perdió el salto Alucin El Lucien, el Lucien 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 No, ¿cómo agarró? Este es un po' Un minuto Ah, estoy jugando Polo, estás al delante mío, estás pegado bastante ¿Cómo aguantan tanto? El Lucio está pegando a Grally atrás, weón Pero me pegó, me mató solo el puro saco, weón Y siendo más tanque que la mierda, weón Este campeón de mierda, weón, no tiene nada de daño, weón ¿Más ganó solo por ese lado? No, 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 no. Yo . No, 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 no. Mira, porque campeón de mierda... Yo creo que te veeo Es el ruido, me lo construí, me lo hiciste, me lo hiciste Es el ruido, me llevaba toda la tienda, weón Es el ruido, me llevaba toda la tienda, weón Pues todo au, voy, 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 voy Se ha muerido, se ha muerido, se ha muerido Polo, el saco travió acá Está... Pero cómo van a pegar tanto, puta Yo no sé dónde pegar tanto el saco ¿Cómo va a pegar tanto el saco, mano? ¿Por eso? Queda... Vaya el noctor Qué raya, cómo va a pegar tanto Reki, si vio, es muy de mal No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no 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 esta terrible pasada voy enserro enserro, enserro, voy 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 hay luz en arriba ah puta que rápido con esa puta bueno acá esta guardado guardado ahora no, no, no vengamos ah, vamos a trabajar vamos a trabajar digamos ala ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!